Hola, bienvenidos al sorteo 64-85. Estamos en Chancel Dorado Tarde para hoy miércoles 27 de abril. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las boloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Gana el número 8618. Resultado 86188618. Número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal. Jueguelo en Pagatodo para todos.